...cargo ahora de los temas internacionales, porque tenemos el foco y hemos puesto el foco durante varios días lo que está pasando particularmente en Medio Oriente con esta ofensiva por parte del ejército israelí en el Líbano que ha tenido novedades en las últimas horas porque es primera vez o hace mucho rato que Israel ha lanzado su mayor ataque podríamos decir en el centro de Beirut y además está ordenando evacuar o nuevas evacuaciones en el sur del Líbano ese es uno de los frentes, el otro está dado por lo que está pasando en Gaza además con Hamas que son los dos frentes que tiene el gobierno de Netanyahu y además hay algunas conversaciones que se han tenido particularmente con Estados Unidos y también entra a tallar en esto Rusia, son los temas que queremos hablar con Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera que está junto a nosotros acá antes de la reacción Hola Cristina, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias Bien, no me equivoco si digo que lanza Israel su mayor ataque en el centro de Beirut, lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Sí, de todas maneras, hay nueve personas muertas y además lanzaron una advertencia para la zona sur para que las personas en Líbano, en la parte sur de Líbano, comenzaran a evacuar Definitivamente, eso habla de que la ofensiva viene más potente de lo que hemos visto hasta ahora Claro, bueno, ya comenzaron, se han registrado los primeros reportes de enfrentamiento entre soldados israelíes y gente de Hezbollah Y bueno, ahí se está evaluando, existe todavía dudas de cuán grande va a ser, si va a ser, a ver, qué tipo de incursión va a ser porque la última que tuvieron fue en 2006, lo que no se sabe es cuánto tiempo, por ejemplo, hay mucho temor de que también por parte de las personas en Líbano de que se puedan quedar en la parte sur, si van a establecer una zona de seguridad Básicamente, cuáles van a ser las condiciones de esta incursión Pero sí se teme que venga, de hecho, bueno, Biden también está también discutiendo con Israel sobre un posible ataque a Irán No se ha dicho nada más, solamente eso es lo que decía Esto es respuesta a los misiles, ¿no? Esto es respuesta a los misiles, sí, lanzaron, Israel lanzó 130 cohetes Fueron, o sea, perdón, fueron disparados 130 cohetes desde Líbano hacia Israel también La situación está cada vez más peligrosa, de hecho, cada vez se teme más que esto se transforme en una guerra a mayor escala en Medio Oriente O sea, todavía sigue siendo focalizada, están todos los países árabes muy atentos Se espera también la llegada mañana del canciller iraní a Líbano ¿Qué podría significar además una toma de decisiones importante, ¿no? Respecto a otros actores en este conflicto De todas maneras, claro, bueno, se sabe que Líbano, en Líbano, tú sabes que en Líbano no existe un gobierno Hace mucho tiempo que no tienen presidente, entonces es importante Irán es el principal aliado de Hezbollah, es quien le provee de armas, de dinero Entonces, no es menor que en el fondo el canciller decida viajar mañana justamente En momentos que justamente Beirut está siendo atacado De hecho, los ataques llegaron muy cerca de donde se encuentra la embajada occidental Era una zona bastante como segura Esa conversación, ¿no? Cristina, estamos con Cristina Cifuentes, pero esta de Mundo de la Tercera Esa conversación entre Biden y Netanyahu a raíz de la posibilidad de atacar a Irán Estamos hablando de atacar que instalaciones petroleras, por ejemplo, es uno de los focos que se puede establecer Claro, son instalaciones más que nada estratégicas, pero de todas maneras eso es algo que tiene que ver Porque claramente eso ya cambiaría obviamente la dinámica de cómo se han estado desarrollando ahora las cosas Entonces, no es... No, porque entretallar un nuevo actor, ¿no? Sería otra respuesta más de Israel a Irán A Irán, pero si en el fondo cómo lo ataque y todo eso cambia totalmente el juego O sea, no es menor si están justamente discutiendo eso Esto también demuestra que, bueno, que Biden también no ha tenido, no ha sido muy fuerte al momento en este conflicto Esto demuestra que Estados Unidos tiene un vacío O sea, de hecho, ¿cuántas veces no ha hablado Biden con Netanyahu? Y no pasa nada Bueno, es que eso quería preguntarte, ¿qué esperar de lo que pueda pasar hoy por hoy en Medio Oriente? Partiendo y recogiendo ese guante, Cristina Que efectivamente, al final, está transformándose, digo, en un espectador de Estados Unidos Si sabe bien lo que está haciendo Netanyahu siempre Pero de alguna u otra manera las decisiones, las últimas las toma Israel, ¿no? De lo que significa su despliegue, por ejemplo, en el Líbano De los ataques que ha llevado adelante en el propio Líbano Lo que pasa también en Gaza Y sobre todo, con una fecha que es muy importante, ¿no? La del 7 de octubre, que se viene ahí a la vuelta de la esquina Claro, bueno, hay puras fechas importantes De hecho, ahora Israel celebra, desde ayer está celebrando el Año Nuevo Mira Entonces ha sido un Año Nuevo bastante complejo Porque están entre medio de ataques Y suena la sirena Claro, y bueno, viene la conmemoración del 7 de octubre De los ataques de Hamas Y bueno, para muchos analistas, para muchos observadores de Medio Oriente Gran parte de lo que está pasando es porque Estados Unidos ha dejado un vacío Un vacío que viene hace mucho tiempo en la región Entonces son otros los actores que están ocupando este vacío Y no nos olvidemos que también Estados Unidos es el mayor aliado de Israel Entonces, básicamente, el gobierno de Biden ha demostrado su debilidad en este sentido Aunque Blinken ha ido muchas veces a la zona Ha viajado, se ha reunido con los países árabes Se reúne con Netanyahu Pero finalmente no son un actor muy fuerte en este sentido Entonces, hasta el momento es solo incertidumbre Hay solamente especulaciones respecto de lo que puede decir Israel En cuanto a la incursión en Líbano Cuánto tiempo, cuánto va a durar Cuán extenso va a ser Si va a ser muy profunda Si va a ser solamente en la frontera sur de Líbano Eso es, totalmente existe incertidumbre Porque no se sabe Si lo complejo es que sigue avanzando esto, ¿no? Porque tú dices, bueno, no sabemos cuánto va a durar Pero cada día que pasa hay un avance más, ¿no? Ya no es el sur de Líbano, ya es Beirut Y a la vez ya no es solamente con Hezbollah Está Irán Está Hamas De alguna manera Esto se tiende a Solamente uno puede pensar Bueno, esto que se va a alargar seguramente Y que se va a ir agravando también seguramente, ¿no? Claro Sí, es que de todas maneras Porque además se cree muchas veces que Esto es muy diferente a cómo estaba Hezbollah en el 2006 Entonces no se sabe muy bien Con qué se va Cuál va a ser la respuesta de Hezbollah Si están preparados para esto Mucha gente dice que sí Muchos expertos dicen que sí Que esto no es igual al 2006 Que fue la última vez que Israel realizó una incursión en Líbano Entonces por eso es Solamente es incertidumbre Y cuando me refiero a incursión Me refiero como a una incursión más terrestre Claro, porque una cosa es bombardear Lo otro es que sea una incursión terrestre Y que vaya Eso fue lo que empezó a hacer hace un par de días a Israel Claro, enfrentamiento así cara a cara Con militantes de Hezbollah Y hasta el momento Ahora se informó que murió Mataron a otro comandante de Hezbollah Y también como a una suerte de jefe de facto De jamás en Gaza También murió hoy Entonces hasta el momento Israel sigue peleando en estos dos frentes Y ha tenido estos resultados recientes Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa Sigue siendo muy tensa la situación ahí en Medio Oriente Cristina Cifuentes, periodista del Mundo de la Tercera Junto a nosotros acá antes de la reacción Gracias Cristina, que estés bien Gracias Gracias